Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Extraño cielo apocalíptico en California, Estados Unidos. Comencemos. Se ha compartido en redes sociales estos vídeos donde se logra apreciar un impresionante atardecer rojizo en el cielo de California, Estados Unidos, el día de hoy sábado 27 de enero del 2024. Muchas personas en redes sociales asocian este hermoso atardecer con señales apocalípticas en el cielo. Sin embargo, es algo común, ya que el motivo principal de este extraño cielo rojizo es por el sol, que al encontrarse próximo al horizonte, la luz emitida por este debe recorrer una mayor cantidad de atmósfera, cuyas partículas dispersan más los colores azules y violetas, dejando solamente luz rojiza o naranjada en el cielo. Dime lo que piensas en los comentarios. Eso es todo amigos. Gracias. 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 Gracias.